Es momento ahora de irnos a Estados Unidos, porque desde allí se están estudiando una serie de medidas para que justamente Taiwán o China no entren en conflicto. Justamente Estados Unidos está estudiando estas opciones para un paquete de sanciones contra China que la disuada de invadir Taiwán y la Unión Europea está recibiendo presiones diplomáticas de Taipei. ¿Para qué pueden hacer con respecto a esto? Según las fuentes conservadores. Estas fuentes dijeron que también en tanto las deliberaciones de Washington como las presiones de Taipei a los enviados de la Unión Europea se encuentran en una fase inicial en respuesta al temor a una invasión china que se ha exacerbado por la tensión militar en el estrecho de Taiwán. En ambos casos la idea es llevar las sanciones más allá de las medidas ya adoptadas en Occidente para restringir parte del comercio y también la invasión de China en tecnologías como los chips, por ejemplo, y también los equipos de telecomunicaciones. Las fuentes no dieron detalles de lo que se está considerando, pero la idea es imponer sanciones a la segunda economía del mundo y uno de los mayores eslabones de la cadena de suministro mundial que plantea cuestiones de viabilidad.